Hey gente, antes de empezar tengo una noticia espectacular para vosotros. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace a nuestro nuevo canal de YouTube, en el que hablaremos de cosas totalmente distintas a las que hablamos aquí normalmente, y quién sabe, incluso puede, que os enseñemos nuestra cara. Nos vemos pronto por allí, compañeros. Y bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un feliz, feliz día. Pero yo no, la verdad, porque cuando estaba pensando en un tema para hacer el vídeo de hoy, se me vino a la cabeza una duda. ¿Cuál será el mejor portátil de todos los que hay? Y me refiero a calidad-precio, obviamente. No el más caro, sino el que mejor se ajuste a las necesidades de los consumidores sin ser un robo contra los bolsillos. Y pues mirad, después de pensarlo un rato no lo tenía muy claro. Así que me dije a mí mismo, ¿qué tal si lo averiguas y se lo cuentas a esta gente? Y aquí estamos, supongo. Para empezar voy a deciros una serie de portátiles que he dejado fuera de esta lista. He dejado fuera de esta lista a portátiles que aunque sean muy buenos, tienen una mala calidad de construcción. O a portátiles que aunque tengan muy buena calidad de construcción, no tengan unas especificaciones tan buenas. Y en general, también he dejado fuera de esta lista a portátiles con un precio superior al que deberían de tener. Es decir que para estar nominado al puesto de mejor portátil que existe ahora mismo, tienes que tener una mezcla perfecta de todos los componentes que hacen a un buen portátil, un buen portátil. Y como ya sabéis que no me gusta haceros esperar, os voy a contar ahora mismo cuál ha sido mi elección. Y se trata de nada más y nada menos que el Asus TUF Dash F15. En efecto amigos, he seleccionado un portátil gamer como el mejor portátil que se puede comprar ahora mismo. Y dejadme un momento para explicaros por qué. Bien, para empezar he de decir que si queremos comprar un portátil, un muy buen portátil, y queremos hacerlo a través de un medio tradicional, como el de ir a una tienda de tu barrio o comprarlo por Amazon, no existen tantas buenas opciones como os podáis creer. Pero más adelante en el vídeo os voy a estar contando unas cuantas opciones que podéis encontrar en nuestro proveedor asiático, el AliExpress. Y en lo referido al Asus TUF, ya lo dijimos hace un tiempo, pero la verdad es que ha venido a sustituir a su antiguo amigo, el Asus TUF, que por si no lo sabéis, era el portátil que más recomendábamos anteriormente con mucha diferencia. El Asus TUF sigue existiendo, pero esta es la versión nueva y mejorada con un puntito premium que todo el mundo estaba buscando. Y si no me creéis, decidme, ¿qué otro portátil por un valor de 1000€ os da un i7-11370H, 16GB de RAM, medio TB de SSD y una NVIDIA RTX 3060? Además todo esto junto con una buena pantalla de 144Hz y una sólida y bonita calidad de construcción. Pues me duele decirlo, pero no hay ningún otro portátil que se acerque a estas calidades por estos precios, ni siquiera a otros portátiles de la misma marca Asus, como el Asus ROG Cephyrus, que también es un portátil que recomendamos mucho, pero que bueno, ya estaría entrando en unos precios algo más altos, que me da a mí que no haría tanta gracia a mucha gente. Sin embargo, este ordenador creo que está en el punto medio justo para que se lo pueda recomendar a la gran mayoría de la gente que quiere un portátil de calidad media-alta alta. Sé que es un desembolso de dinero bastante grande, y que no todo el mundo puede permitirse 1000€, como yo por ejemplo, que vivo en la más absoluta pobreza. Pero creedme que por el precio que tiene este portátil, estáis obteniendo el equivalente a 1700€ de especificaciones de otras marcas, y vais a poder jugar a todos los juegos que os dé la gana en calidad ultra de manera sobrada. Y es más, he visto a gente que se ha comprado este portátil no para jugar, que también, sino para hacer sus trabajos de modelado 3D, edición de vídeo, de creación de logotipos o trabajos de diseño en general. Así que sí, si me estuvierais apuntando a mí con una pistola, que no digo que la hagáis, ¿vale? Porque luego tenéis unas ideas un poco extrañas, preguntándome por cuál es el mejor portátil que hay ahora mismo, este sería el que recomendaría. Y por cierto, si lo queréis comprar, en la descripción tenéis un link a Amazon, por si yo que sé, os ha picado el gusanillo. Y ahora que hemos acabado con este tema, os voy a decir algo que os digo prácticamente en todos los vídeos sobre portátiles. Si alguien quiere comprarse un Mac, los Mac con el chip M1 de Apple son, en nuestra opinión, los primeros portátiles calidad-precio que Apple ha sacado al mercado en muchísimo tiempo, si no es que desde el principio de la historia. Si alguien los quiere porque, por ejemplo, con su trabajo tiene que trabajar obligatoriamente en iOS, son muy recomendables. Si lo que quieres no es un portátil gaming, sino algo con lo que poder trabajar, ir a la universidad, o simplemente estar por casa con algo que merezca la pena entre las manos, el Lenovo IdeaPad 3, en su versión Ryzen 7, es una excelente opción. Y os digo en su versión Ryzen 7 porque este ordenador en concreto tiene 4.000 versiones. Y esta, en nuestra opinión, es la que más se adapta a lo que nosotros denominamos calidad-precio. Yo, en lo personal, creo que este portátil está pensado para toda aquella gente que no tiene muy claro qué tipo de portátil quiere comprarse y que al mismo tiempo tampoco quiere gastarse mucho dinero. Pero, que ojo, esto a muchos de vosotros os puede parecer una tontería, pero yo estoy seguro de que este tipo de público es más o menos el 70% de la sociedad. Es un portátil bonito, robusto, simple como los portátiles de toda la vida y además está a buen precio porque ni siquiera llega a superar los 600€. Así que si me preguntáis a mí, sí, es una opción excelente para tenerla por casa. Y os voy a ser sincero, no va a ser el mejor portátil que vayáis a ver en toda vuestra vida, ¿vale? Porque vais a ver portátiles el doble de caros que obviamente son mejores. Pero por lo que estáis pagando por él, este portátil va a cumplir sobradamente todas vuestras expectativas y además, de paso, también os va a traer un terabyte de SSD que es incluso más de lo que tiene mi ordenador que cuesta más del doble. ¿Os acordáis de antes, en ese pasado oscuro en el que os he dicho que existen unos buenos portátiles para las personas que compran en sitios normales y unos buenos portátiles para las personas que compran en AliExpress, el lugar donde nacen los malvazos? Pues exacto, porque si queréis algo que sea lo mejor por el dinero que estáis pagando, tengo malas noticias. Vais a tenerle que comprar al proveedor asiático. Yo no sé cómo lo hacen, no sé si deben de fustigar a sus trabajadores o si deben de tener una compleja red de tráfico ilegal de hámsters. Pero os aseguro que no he visto esos precios ni esos productos en ninguna otra parte de todo el vasto internet. Así que, para que veáis a lo que me refiero, vamos con el siguiente portátil. En cuanto a portátiles baratos para trabajar, ya desde hace un tiempo la verdad es que no hay mucha competición, porque el Xiaomi Redmi Book 16 es una auténtica bestia. Como siempre que estemos buscando un ordenador calidad-precio, cuenta con un procesador AMD Ryzen, concretamente Ryzen 5, que claramente supera a Intel en lo que a especificaciones por euro se refiere. Además, hemos de remarcar que el precio que tiene el portátil no supera los 800€. La calidad de construcción y la robustez en general del dispositivo da la sensación de que sea bastante más premium de lo que te esperas. Y esto ya lo he comentado otras veces, pero aún a pesar de que esto pueda parecerle una tontería a muchas personas, la verdad es que cuando estás trabajando con algo, da gusto tener la sensación de que las teclas no suenan, de que no rechinan, de que los acabados de plástico no se abomban cada vez que los pulsas. Porque del mismo modo que no te gustaría ir a currar en un sitio sucio y lleno de basura, como el sótano oscuro en el que tengo a mi editor, tampoco es interesante ponerse a escribir con un portátil que te da fallos cada 2x3, en el que el trackpad no funciona muy bien y con una pantalla que se ve bastante borrosa. Son esas pequeñas cosas que te echan hacia atrás y que acaban por fastidiarte el periodo de trabajo. Y vamos a hablar ahora de su hermano mayor, que no sé si os lo he comentado en algún momento, pero Xiaomi lanzó al mercado el Xiaomi Laptop Pro 15 con sus pantallas OLED Retina. Y si el resto de los portátiles de Xiaomi que son considerados Ultrabook ya se parecen excesivamente a los Mac, en este caso es prácticamente una copia calcada, solo que con un precio algo inferior y obviamente unas especificaciones algo mejores. Eso claro, además de tener Windows. En este ordenador, aparte de toda la potencia gráfica, toda la calidad de construcción, también han querido darle un toque especial con la pantalla, donde un panel OLED de 3.5K de 15 pulgadas se ve fenomenal. Y aunque este no sea el mejor dispositivo calidad-precio que yo he visto, sí que me apetecía comentároslo, porque en lo referente a portátiles del estilo Mac sí que es verdad que no tiene una competencia muy directa. Y para finalizar, amigos, vamos a hablar del mejor portátil gaming que podéis comprar a través de AliExpress. Y tengo unas malas noticias. O buenas, depende de cómo lo queráis ver. Porque como he dicho al principio del vídeo, el mejor portátil que yo veo ahora mismo en general es el Asus TUF Dash F15, tanto en Amazon como en AliExpress. En esta ocasión, no sé si por obra del cielo o por la de bigotes, el Asus Dash F15 ya cumple con todas y cada una de esas expectativas. Es decir, te viene con Windows 10 en español, tiene la letra Ñ y es muy probable que en tu país también tenga servicio técnico de la marca, que eso es algo que se valora poco. Y en general, estos han sido nuestros seleccionados como los mejores portátiles que podéis comprar ahora mismo en el 2021. Si por alguna razón, aunque no creo, os creéis con la suficiente potestad y poder de discutirme alguno de estos portátiles, estaré encantado de leeros en los comentarios, a ver si así también puedo aprender algo de vosotros. Por nuestra parte, nada más, gente. Os recuerdo de nuevo que por la descripción de este vídeo, es muy probable que os esté apareciendo nuestro nuevo canal de YouTube, o sea que estad atentos porque se vienen cosas muy divertidas. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.